¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganarse! ¡Vamos a ganarse! ¡Vamos a ganarse! ¡Venga que va aquí! ¡Vamos a ganarse! ¡Medio pasito a la izquierda! ¡Vamos a ganarse! ¡Vamos a ganarse! ¡Vamos a ganarse! ¡Fuera! ¡Fuera! Señores, nos vamos a la izquierda. Sin tirones, de pastito y a la izquierda. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!